Mi nombre es Jaime Buenaventura Tabla Botina, tengo 60 años de edad, me dedico al arte de la sastrería, llevo trabajando para el carnaval 33 años consecutivos, inicié en el año 1987 y hasta este año 2020 que ha sido el último año que participamos. La primera participación, digamos, mía en el carnaval por intermedio del Hospital San Rafael fue que hicimos años viejos. Hablaba yo con el director en ese entonces, el padre Abel Moreno Cruz, que era el director general, que por qué no nos presentamos nosotros como institución, nos vinculamos al carnaval de pasto y en este caso lo haríamos con los años viejos. Entonces hablé con las directivas del hospital y me permitieron en el año 83 iniciar con la presentación de años viejos. Sacar unos pacienticos psiquiátricos al desfile era como riesgoso y algo pues como preocupante porque para la gente decían los pacientes de pronto se van a ir o algo, pero no, la verdad fue una experiencia muy linda y trabajamos durante ese año, entre 83 y 87 trabajamos con los pacientes. En el año 87, por invitación de un amigo que a quien recuerdo mucho, don Guillermo Riascos, tuve la invitación de él a participar con un grupo musical que ellos tenían y nos organizamos una morga y fue una satisfacción inmensa para mí porque pues eso era lo que yo esperaba, entonces fue algo magnífico, hagámosle. Y de ahí nació la carrera, digamos, artística o como actor del carnaval en mi caso, ya de lo que a mí realmente me gusta que es la música.